Bueno, pues nada, supongo que ya habréis estado trabajando en crear vuestra escena y hoy he creado aquí mi escena con unas cuantas latas, unas cuantas botellas que les he dado un material así básico verde lo he metido todo en un empty que le llamo targets más que nada un poco por limpieza de nuevo y por organizar un poco las cosas y en teoría si le damos al play, pues bueno, en teoría todo debería de funcionar correctamente quedarse en su sitio, no haber cosas raras chequeo de que todo va bien En el caso de las botellas, pues a ver si hacemos F para hacer zoom le he añadido por curiosidad, le he puesto un peso bastante más alto que a las latas de 0,5 de medio kilo son pesos muy grandes, tanto 100 gramos como medio kilo por una botella pero bueno, podéis cambiarlo como queráis le he puesto un box collider para la base y luego le he puesto dos capsule collider, ¿vale? uno que es, digamos que para lo que es esta zona que llega un poco, bueno, sobresale por aquí un poquito y tal y luego otro para lo que sería el cuello por darle un aspecto, bueno, con formas básicas lo más aproximado posible esto es un poco lo que se supone que deberíais de hacer intentar aproximar lo mejor posible la geometría real con los colliders, ¿vale? esta es la idea vale, pues vamos a pasar entonces a empezar ya a hacer cosas un poco más interesantes que no sea simplemente crear una escena y lo vamos a empezar primero creando un nuevo prefab ese prefab en este caso va a ser único con lo cual no vamos a necesitar hacer ningún tipo de modificaciones y añadirles extras y tal y crear prefabs propios porque, pues porque no, como digo, va a ser único que va a ser el prefab de la pistola, ¿vale? también tenéis el link por ahí voy a cambiarle un poco el nombre a simplemente gun y sí que lo vamos a modificar si le vamos a añadir otro tipo de o sea, cuando carguemos el objeto en la escena sí le vamos a añadir otro tipo de elementos pero no necesitamos que tener un prefab adicional bueno, en realidad esto deberíamos de tenerlo en models más que, ¿vale? no hay necesidad de crear un prefab extra ¿vale? pues nada, vamos a cargarlo en la escena nuestra pistola aquí la veis por algún extraño motivo por los formatos y la forma de exportar está rotada lo ponéis a cero sin mayor problema y ahí tenéis la pistola vamos a necesitar un material para esa pistola yo antes he creado ese material black hole esto a veces es un poco ya veis que nos hemos cargado el material de la botella por algún motivo también nos hemos cargado el material del barril por algún motivo el material de la caja por algún motivo vale vale hemos puesto este material voy a reutilizar el material para la pistola ¿vale? importante y como tarea ejercicio posterior a este ejercicio vamos a hacer en principio lo que vamos a hacer en estos vídeos va a ser una aplicación donde el jugador está estático no se puede mover por la escena solamente puede apuntar con la pistola y disparar punto pero podéis hacer que el jugador se mueva ¿cómo? bueno, ahora vamos a ver cómo controlar los inputs y cómo hacer vamos a ver el ejemplo con la pistola podéis hacer lo mismo con la cámara es decir, podéis controlar utilizar el teclado para mover la cámara en una dirección u otra para conseguir que si movemos la cámara si el jugador se moviese la pistola se mueva con él tenemos que hacer lo siguiente tenemos que coger esa pistola y ponerla como hija de la cámara ¿vale? cuando hacemos eso veis que no se modifica pero sí que se modifica el transform de la pistola porque ahora ya no es absoluto sino que es relativo a la posición de la cámara de hecho si lo llevamos a cero ¿vale? el veréis que está exactamente en la misma posición que la pistola o sea que la cámara ¿cómo colocamos eso? bueno, pues podéis venir aquí si vemos desde la cámara como está exactamente en la misma posición no se ve pero si lo movéis en el eje Z de repente la pistola aparece ¿vale? la podéis mover también hacia abajo colocarla en una posición razonable podríamos moverla a un lado para eso dificultaría o incluso tener dos pistolas una a cada lado pero vamos a dejarla en cero ¿vale? de esta manera si yo por ejemplo muevo la cámara a la derecha ¿veis? la pistola se mueve con la cámara si muevo la cámara hacia adelante la pistola se mueve con la cámara ¿de acuerdo? es un poco la idea ¿vale? no vamos a colocarnos dicho no no vamos a ponerse centrados ¿por qué? ¿verdad? ¿ok? bueno pues ahora lo que tenemos que hacer es añadir a esta pistola un nuevo componente que nos permita controlarla y ese nuevo componente va a ser un script como siempre por mantener todo chukun script y dentro de script vamos a crear un nuevo script lo tenéis aquí csharp script que va a ser un GAN controller lo podéis llamar como os dé la gana ¿vale? cuando cuando lo cree Unity ya veis aquí aparece la previsualización una de las cosas que tiene Unity es que no tiene un editor de de código depende de editores externos por eso es por lo que os decía en en uno de los primeros vídeos que que es importante tener instalado Visual Studio o algún editor de código que os permita bueno pues nos permita autocompletar etcétera como decía bueno en principio tenéis aquí la opción de Open C Sharp si veis que abrís el fichero y no funciona lo de autocompletar darle a la opción de Open C Sharp Project ¿vale? yo en principio con doble clic ya me lo abrirá y me lo va a abrir en la versión de Linux en la aplicación de Linux que nos permite programar con el autocompletar etcétera que es MonoDevelop ¿vale? lo de abrir el C Sharp Project es porque hay un fichero .sln que es lo que en C Sharp le llaman Solution a ver si hay que poner allí Solution Loaded y es lo que digamos que el proyecto C Sharp que permite que bueno que tiene la información necesaria para que funcione el autocompletar entonces si abre si os abre el código bien y si no pues nada entráis en Assets Scripts y GAN Controller ¿vale? ¿cómo funciona la programación en Unity y en C Sharp? bueno pues todo lo que vamos a crear son clases bueno en principio son clases como veis aquí es un entorno de programación orientado a objetos clases que son extensiones de MonoBehavior esa es la extensión básica y la idea es que esas clases tienen tendrán por un lado una serie de atributos ahora vamos a ver que podemos definir públicos privados dependiendo del caso y y tendrán una serie de funciones una serie de funciones estándar y funciones que nosotros podemos implementar de las funciones estándar importantes las dos más importantes son las que ya vienen en la plantilla que es la función start que como bien dice se llama esa función antes justo antes del update en el primer frame y el update es la función que se es una función que se llama antes o sea en cada frame vale se llama una vez por cada frame entonces antes de ese primer update se llama la función start hay otras funciones como awake o fixed update que se llaman en otros en otras condiciones y en otros momentos diferentes nosotros vamos a utilizar estas de hecho vamos a utilizar en este en este caso en particular y por ahora solamente el update no vamos a usar el start para nada así que lo borro bueno ya de paso borramos la documentación es muy importante documentar las cosas yo en el vídeo no lo voy a hacer para evitar perder el tiempo pero es muy importante muy muy importante que documentéis muy bien el código porque luego pasado el tiempo pues es difícil saber qué es lo que habéis hecho vale básicamente lo que vamos a hacer en esa función update es decir cada fotograma va a ser decir bueno si yo estoy pulsando el botón izquierdo del ratón entonces voy a trasladar voy a convertir el movimiento del ratón en un movimiento de esa pistola una rotación en el eje y de esta manera y en el eje z de esta manera o sea perdón en el eje x de esta manera hacia arriba y hacia abajo o derecha e izquierda vale para eso voy a utilizar una serie de funciones la primera que voy a utilizar o sea una serie de parámetros la primera que voy a utilizar va a ser public va a ser de tipo float y va a ser pública ahora veremos qué diferencia hay sensitivity voy a llamar sensitivity le voy a dar un valor de 5 como es un float para que el editor no se queje la forma de definir 5 como float es 5.0 y una f vale es un poco sintaxis de c vale vamos a voy a añadir otra otra serie de otras dos variables que van a ser privadas en este caso va a ser una de ellas va a ser vector3 vale y se va a llamar angles vale y la voy a inicializar a cero vale va a contener el ángulo de rotación en el eje x y z de la pistola básicamente la voy a inicializar a cero y para hacer eso podemos tirar de una constante que hay en la clase vector3 que es cero que devuelve un vector de ceros vale y luego vamos a definir otra variable de tipo float que va a ser max angles vale yo suelo utilizar como veis el guión bajo como prefijo para las variables globales privadas en este caso para las públicas no vale para distinguirlas de variables luego propias de los de los de los métodos vale en teoría también debería de usarlas en los públicos pero ahora veremos que las públicas aparecen en otro sitio y bueno pues no no suelo ponerlas vale esto es lo que vamos a hacer o sea estos son los atributos que vamos a necesitar en el update que es lo que tenemos que hacer bueno pues lo primero chequear si se ha pulsado o no se ha pulsado el botón izquierdo vale eso evidentemente es una un if a ver un if con su else vale y en ese if tenemos que chequear si se ha pulsado el botón vale para ello tenemos la clase input que nos va a gestionar todas las entradas tiene un montón de opciones aquí es donde veis la ventaja del autocompletar si pulsáis punto pues nos aparecen todas las opciones y vamos a buscar o sea la función es get mouse y tenemos aquí get mouse button en la ayuda como podéis ver opone que en este caso nos depende si está si se mantiene pulsado que es lo que nos interesa up es un valor que nos lo da si del frame anterior a este se ha soltado el botón y lo mismo down en caso de que se haya presionado pero nos interesa este vale y en este caso solo un botón tiene un parámetro que es el el número de botón que el botón izquierdo pues es cero vale entonces básicamente tenemos aquí la estructura de si si mantenemos pulsado el botón izquierdo del ratón que es lo que tenemos que hacer y si no que es lo que tenemos que hacer vale que es lo que tenemos que hacer bueno pues lo primero que tenemos que hacer es desactivar el puntero vale tenemos que desactivarlo pues para no es estrictamente necesario pero pero es conveniente pues para que no al andar moviendo la pistola pues no no se nos vaya el puntero por ahí vale y nos puede hacer alguna liada fuera de de lo que estamos haciendo entonces para eso hay una función o sea una clase cursor que tiene un log state mejor log state que ya veis la ayuda y el autocompletar es muy interesante solamente pongo el igual y ya como sabe que es el log state es una enumeración que tiene que tener un valor concreto pues que es de este estilo o sea es dentro del enum cursor log mode pues seleccionáis pulsáis y tenemos tres opciones confinado es decir no puede salir de la ventana bloqueado o libre y lo vamos a poner en bloqueado aprovechando para que no se nos olvide cuando no estemos pulsando el botón lo vamos a poner en known vale técnicamente podríamos mejorar un poco la eficiencia de todo esto si pasásemos a locked cuando 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 no en el getMouseButton sino en el getMouseButtonTown y unknown en el getMouseButtonUp vale para no estar ejecutándolo cada vez pero bueno no vamos a complicarnos la vida con esas cuestiones vale vale ahora lo siguiente que necesitamos saber es cuánto se ha movido del frame anterior a este el ratón y eso lo vamos a guardar en variables locales que van a ser rotate o sea bueno si rotate horizontal horizontal y esto también lo podemos obtener del input en este caso como no es un botón ya veis que al querer asignárselo a una variable float ya me está poniendo ahí getAxis o getAxisRow vale va a ser getAxis lo que vamos a usar getAxis o sea tenéis el getButton mouseButton y getAxis axis es para valores que son numéricos por ejemplo el desplazamiento del ratón y el caso de los botones pues son eventos booleanos ¿no? trueFalse entonces aquí lo importante es saber cómo se llama ese axis ¿no? o sea cómo podemos acceder y eso es mouseX ¿vale? ese es el eje X del movimiento del ratón y evidentemente haremos lo mismo con el Y pero en este caso horizontal en lugar de horizontal vertical ¿vale? bueno de esta manera ya tenemos definido el movimiento ¿vale? lo que vamos a hacer va a ser utilizar ese movimiento ese valor para actualizar los ángulos que nos interesan en concreto el horizontal lo usaremos para el ángulo X o sea perdón para el ángulo Y o sea la rotación en el ángulo Y que es el Y es hacia arriba por tanto el movimiento horizontal del ratón vamos a decir va a ser la rotación respecto a ese eje y el otro para el eje X ¿vale? entonces lo que vamos a hacer es angles 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 punto Y que es el valor Y de ese vector de tres vector tridimensional más igual rotate horizontal y en este caso para eso es para lo que hemos definido la sensitividad la sensibilidad lo multiplicaremos por eso ¿riesgo con esto? pues que que nos pasemos de la rotación máxima que hemos definido nos interesa que por cómo está definido lo podéis cambiar ¿eh? pero que el ángulo no sea ni menor de menos 60 grados ni mayor de 60 grados o de 90 o de lo que definéis en ese parámetro max angles ¿vale? entonces lo que vamos a hacer para eso hay una función muy interesante que es que va a hacer bueno le decimos que los ángulos el ángulo Y va a ser igual a y ahí tenemos hay una clase que es mathf que es funciones matemáticas para floats y tiene una función que es clamp que básicamente lo que hace es literalmente eso como veis ahí le pasáis un valor un mínimo y un máximo y devuelve el mínimo si el valor es menor que el mínimo el máximo si es mayor que el máximo o el propio valor si está entre esos valores por tanto pues nada ángulos Y menos max angles y max angles esto lo que va a hacer va a ser que si nos pasamos pues nos mantienen el límite y si repetimos esto mismo para el eje Y vamos a X con el Rotate Vertical y max angle perfecto bueno con eso ya lo que tenemos es que en ese vector 3 tenemos cuál es la orientación de la pistola en el eje X en el eje Y y en el eje Z que nos lo hemos tocado en el eje Z el eje Z es hacia donde apunta la pistola sería la rotación de esta manera que realmente no afecta a la hora de apuntar por tanto la podemos ignorar y no la tenemos que tocar ahora lo que tenemos que hacer es efectivamente rotar la pistola este script se lo vamos a asignar a la pistola se lo vamos a asignar a esa pistola que tenemos al objeto va a ser un nuevo componente para esa pistola y lo bueno que tienen los scripts es que nos permiten acceder al propio objeto y no solo al propio objeto sino a los componentes que tiene ese objeto al objeto podemos acceder con GameObject esto este objeto esta variable nos devuelve el propio objeto que contiene el script que está ejecutando ese script y a través de eso podemos obtener componentes como hay un componente que es el transform que lo tienen todos ese lo podemos acceder directamente luego ya veremos más adelante que otros componentes hay que acceder a través de otro tipo de funciones y ese transform tiene tres elementos tiene un position que no es el que nos interesa tiene un scale local scale y tiene un rotation que es el que nos interesa vale si yo le doy el control barra que es el atajo en mono develop para poder acceder a la ayuda bueno la ayuda o la autocompletar si pongo igual y le doy veis que aparece cuaternion ¿por qué es eso? porque la rotación en Unity las orientaciones se definen a través de cuaterniones no a través de los ángulos aunque nosotros configuramos los ángulos aunque vemos ahí el ángulo en el eje X en el eje Y en el eje Z lo que se denominan los ángulos de Euler aún así en Unity internamente utiliza cuaterniones eso significa que no podemos usar directamente ese vector 3 de ángulos tenemos que pasarlo a un cuaternion por suerte la clase cuaternion tiene una función que es Euler que si veis en la ayuda lo que hace es precisamente eso vale le podéis pasar los tres valores por separado o en un vector que es nuestro vector de ángulos y lo que hace es generar con eso un cuaternion equivalente a esos ángulos y ese es el cuaternion que le podemos asignar al objeto es decir resumiendo si tengo pulsado el botón bloqueo el cursor obtengo el movimiento que ha habido desde el anterior frame que hemos ejecutado con ese factor de escala de sensibilidad se lo aplico al eje y al eje x trunco vamos a decir ese nuevo ángulo a esos valores máximos y mínimos y le asigno esos ángulos al objeto así de simple con este código suficiente no sé por qué aquí lo que nos está diciendo es que este valor no lo vamos a a modificar y que lo podemos marcar como fixed vale si pulsáis aquí bueno en este caso nos hace ya la corrección si estoy utilizando Visual Studio pues es algo parecido vale y si no estamos pulsando el botón quitamos desactivamos el bloqueo del cursor con esto es suficiente si guardáis este script y volvéis a Unity fijaros que aquí abajo está la ruletita dando vueltas cuando termina ya mientras tanto está bloqueado Unity vale si venís aquí y asignáis este script al objeto el objeto está aquí si le asignáis el script simplemente lo arrastráis aquí ya veis que tenemos sensitivity lo podríamos cambiar y ya entonces nuestra pistola tiene un un elemento de tipo gun controller de hecho cualquier otro objeto si nosotros le asignásemos este script a la botella esta de aquí con el ratón rotaríamos esa botella vale lo que pasa es que eso no es lo que nos interesa nos interesa rotar la pistola entonces vamos a ver cómo funciona el asunto porque si no recuerdo mal había un problemita con con la dirección de la rotación vale veis el cursor no no se mueve si yo pulso el botón desaparece y si giro vale vale muevo el ratón hacia abajo y sube la pistola hacia arriba muevo el ratón hacia arriba y gira hacia abajo vale eso significa que en uno de los ejes en lugar de sumar el ángulo tenemos que restarlo pero veis que y si suelto el ratón o sea suelto el botón se queda ahí vale de acuerdo vale tenemos un pequeño hay un pequeño problema porque si yo suelto el botón no en el momento en el que lo muevo coge también el movimiento que ha habido anteriormente vale pero bueno tampoco tiene mayor misterio porque en principio tendríamos lo tendremos todo el tiempo podéis mejorar arreglar esos pequeños problemitas vale vamos a ir entonces de nuevo al código hemos dicho que era la rotación en el eje x es la que nos estaba dando problemas hacia arriba y hacia abajo vamos a cambiarlo a menos lo guardamos es decir en lugar de sumarle se lo restamos porque nos está dando valores invertidos y probamos tenemos el play puesto cosa que es mala idea tened mucho cuidado porque las modificaciones que hagáis aquí por ejemplo vamos a verlo si yo cambio la sensibilidad y le digo que es 15 no hay ningún problema porque va a funcionar con el doble de sensibilidad se mueve mucho más rápido aunque obviamente como no veis el ratón pues no no lo podéis valorar pero en el momento en el que quito el play eso se deshace eso no es aplicable a los scripts porque se editan fuera pero cuidado con los cambios que hagáis aquí entonces si le doy al play de nuevo ahora muevo derecha derecha izquierda arriba y abajo vale perfectamente pues ya tenemos nuestra pistola que se mueve en la dirección en la que se tiene que mover ya podemos mover nuestra pistola siguiente paso pues disparar los dardos pero eso en el siguiente vídeo